¿Qué es un Adobe Certify Associate? Es la certificación que avala una persona con habilidades suficientes para planificar, diseñar, construir y comunicar de manera efectiva en los medios digitales. La certificación acá es una increíble manera de comenzar a integrarte al mundo profesional. Ahora te preguntarás, ¿qué es lo que tienes que hacer para conseguir tu certificación acá? Como estudiante, puedes capacitarte en alguno de nuestros programas oficiales impartidos por un instructor certificado y aprobar un examen en línea. El examen incluye preguntas basadas en el conocimiento y manejo de la aplicación, así como una metodología de trabajo y fundamentos esenciales del diseño. Una vez que apruebas tu examen, recibirás un certificado como Adobe Certify Associate. Habla virtual formando profesionales con validez internacional. Agradec starse a la comunidad oficial. Agradec dollar a la comunidad oficial. ¡ dashboard! ¡Situdo!